Buenos días chicos, en este video vamos a trabajar un tema que se llama congruencia y semejanza de triángulos. Cuando relacionamos dos triángulos podemos decir que son congruentes siempre y cuando cumplan lo siguiente, que dos triángulos son congruentes quiere decir que sus lados son del mismo tamaño. De la misma longitud y sus ángulos también son iguales, son exactamente el mismo tamaño, es como tener una copia exacta de un triángulo. Hay tres criterios, así se le va a llamar criterios, tres maneras de saber si dos triángulos son congruentes y son los que tenemos que aprender. El primer criterio se llama LAL y se llama de esta manera porque tiene un lado, un ángulo y un lado. Y el ángulo tiene que estar en el medio, noten acá como yo tengo el lado desde A hasta B que se llama C, este lado va a ser igual a este lado que está aquí. Luego el ángulo, el ángulo aquí dice alfa y aquí alfa prima son ángulos iguales también y el lado B va a ser igual al lado B. Cuando nosotros tenemos exactamente esa información y sabemos que es correcta, podemos decir que los triángulos van a ser congruentes. Ese es el primer criterio. El segundo, el segundo es ángulo lado ángulo, criterio ALA. Es decir, tenemos dos ángulos, noten aquí el ángulo alfa, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo beta. Tenemos dos parejas de ángulos, ¿verdad? El alfa con el alfa, beta con el alfa. Y el lado que es igual está entre ellos. Es importante que esté entre ellos. Vean que el lado B está comprendido entre los dos ángulos. Entonces, si llegara a pasar eso, pues también de fijo sabemos que tenemos triángulos congruentes. Tercer criterio, este es más sencillo de entender, porque es si los tenemos los tres lados que son exactamente iguales. Si miden exactamente lo mismo, el C con el C prima, el A con el A prima y el B con el A prima. Si tienen la misma medida, entonces esos triángulos son congruentes. El segundo concepto del video es la semejanza. La semejanza es muy parecida a la congruencia. Lo que pasa es que no tienen que ser exactamente iguales, sino que se parecen. Es como si yo le hubiera hecho un zoom, como si lo hubiera ampliado. La figura es un poquito más grande, es un poquito más pequeña. Y guardan proporcionalidad. Ahorita vamos a explicar que la proporcionalidad es cuando yo divido y da lo mismo. La proporcionalidad entre triángulos se da entre los ángulos y los lados, y las figuras son proporcionales entre sí. En resumen, se da cuando dos triángulos tienen la misma forma, aunque sus tamaños o orientación, la posición en la que estén, sean diferentes. Existen tres criterios. El primer criterio es el ángulo, ángulo, ángulo. Este criterio, o ángulo, ángulo, nada más. Se refiere a que cuando tengo dos ángulos iguales, ya sé que las figuras son exactamente semejantes. Una es más grande que la otra, ¿verdad? Eso es importante, la semejanza. Y aquí noten lo que vamos a hacer. Aquí escribimos ABC, es semejante con DEF. ¿Ven que hay un símbolo para la semejanza? Es este colochito que está por acá. Ahí estoy interrumpiendo el colochito que está por ahí. Semejante. Y uso ABC. Entonces el otro, como empecé en A, tengo que empezar en D. AB. Sería DE. A, B, C, D, E, F. Esa es la manera que vamos a escribir el criterio. Segundo criterio. Lado, ángulo, lado. Noten que este se parece mucho al criterio de congruencia. Es igual. Tengo dos lados que son proporcionales. Es muy importante saber que es proporcional. Y un ángulo que es igual. El ángulo está en el medio. Pero que es proporcional. Que si yo divido este lado con este lado, esa división da lo mismo que este con este. La división, ¿verdad? Y entonces ya tenemos el criterio que sería ABC semejante con DEF. El otro criterio es lado, lado, lado. Y lo que quiere decir es que sus tres lados son proporcionales entre sí. Para entender mejor el concepto de qué es ser proporcional, en el siguiente video vamos a trabajar con ejemplos el concepto de proporcionalidad. Hasta ahora, lo que tenemos que entender es que para que un triángulo sea semejante, pues tiene tres maneras de hacerlo. Y los tres criterios son los que vimos. Para que dos triángulos sean congruentes, pues también vamos a trabajar los criterios.